No importa la complejidad, giro comercial o tamaño de una organización, hay funciones básicas que deben realizarse para crear valor, es decir, transformar los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos en productos o servicios que satisfagan las necesidades de sus clientes. Generalmente, encontraremos esas funciones estructuradas en áreas o departamentos. ¿Pero por qué es importante organizar una empresa por áreas funcionales? La razón es que para los gerentes es mucho más eficiente supervisar especialistas de una misma área. Además, se transmite mejor el conocimiento y por afinidad de funciones, la comunicación fluye mejor entre los participantes de cada departamento. Veamos la función de los departamentos que comúnmente encontramos en las organizaciones. La función de finanzas es acumular recursos económicos para pagar los gastos que requiere la operación de la empresa, de tal forma que se maximicen las utilidades de los inversionistas. Por otra parte, la función que le corresponde a recursos humanos es la de contratar y desarrollar al personal que colabora en la organización para que sea eficiente en su trabajo. Adicionalmente, esta área se encarga de la baja de los trabajadores que terminan su relación laboral con la empresa. La función del área de producción, por otro lado, comprende la creación del producto o prestación del servicio, desde la adquisición de recursos materiales hasta la distribución del producto final hacia los clientes. Control de calidad se encarga de definir las especificaciones del producto o servicio, así como verificar que todas las áreas contribuyan a su cumplimiento. Dependiendo del nivel de madurez de la empresa, esta área puede desarrollar funciones que van desde la inspección y pruebas hasta la gestión de un sistema de calidad. En cuanto al área de mercadotecnia, sus funciones abarcan la investigación de mercados, desarrollo de productos o servicios, promoción y en coordinación con el área de producción, definen los canales de distribución más adecuados para garantizar la disponibilidad del producto. Las actividades de sistemas dependen de las características de cada empresa. No obstante, las funciones de esta área son las de obtener, procesar, almacenar y transmitir la información clave de la organización, así como dar mantenimiento al equipo informático y de telecomunicaciones. Cada empresa está organizada de forma distinta y dependiendo de la complejidad de la operación, las áreas deben adaptarse al entorno y exigencias de los clientes. Además, es importante notar que las áreas no actúan de manera aislada. Existe una gran interrelación entre ellas y deben coordinarse para trabajar de forma alineada a los planes estratégicos que define la alta dirección. Con esta idea en mente, ¿cómo piensas que contribuye cada área de la empresa en la calidad que percibe el cliente? Como siempre, espero tus comentarios.